Con apenas poco más de dos años dentro de la industria musical, Peso Pluma se ha convertido en una de las máximas estrellas de la música mexicana a nivel internacional. En redes sociales hay un gran interés por saber más a fondo sobre la vida privada y personal del intérprete, sobre todo a cuánto asciende su fortuna. Para empezar, Hassan Emilio Caban de Laija, como realmente se llama el cantante nacido en Guadalajara, Jalisco, inició su exitosa carrera de manera formal en febrero del 2020, la cual le ha dado grandes satisfacciones, sobre todo en sus cuentas de banco. Hasta el momento no hay una cifra exacta que indique cuánto es que asciende la fortuna de Peso Pluma. Sin embargo, en distintos portales se han hecho estimaciones basadas en declaraciones o datos en los que el joven cantante y compositor ha hecho referencia a su patrimonio. De acuerdo con el portal Marca, el intérprete de la BB cobra entre 68 mil y 111 mil dólares por concierto y de acuerdo con el calendario de su tour, tan solo para el mes de junio tiene programados al menos 15 presentaciones tanto en territorio mexicano como en distintas ciudades de Estados Unidos, por lo que basta hacer unas cuentas multiplicaciones para saber que por lo menos por estas presentaciones se llevaría un millón 20 mil dólares mínimo. Por otra parte, se sabe que Peso Pluma ha realizado distintas inversiones en negocios y en bienes raíces, pues hace una semana se reportó que compró un lujoso departamento en uno de los sitios más exclusivos de Guadalajara. Aunque se desconoce si es para rentar o para que el mismo haga uso del inmueble, no obstante, se sabe que el precio de este departamento es de al menos 800 mil dólares, poco más de 14 millones de pesos. Aunque no hay una cifra exacta sobre la fortuna total de Peso Pluma, las estimaciones apuntan a que el cantante de 23 años de edad tiene un patrimonio valuado entre 5 y 10 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!